No voy a tener que parar a grabarlo, si no lo veo. Siempre puso la tumba y nadie más, y no sé vivir si no estarás. Tú serás para mí, cálido corazón, vuelvo sin ti, vivo en una misión. Oh, basta por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti. Crash, mura, esencia del amor, ruta por vida para el mejor. Oh, color, mirada sin final, solo sentir las que hacen hablar. Siempre en ti, solo tú, no hay nadie más, y no sé vivir si no estarás. Tú serás para mí, cálido corazón, vuelvo sin ti, vivo en una misión. Oh, basta por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti. Tú serás para mí, cálido corazón, vuelvo sin ti, vivo en una misión. Oh, basta por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti. Yo seré para ti, solo para ti. Tú serás para mí, cálido corazón, vuelvo sin ti, vivo en una misión. Oh, basta por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti. Tú serás para mí.